Este encierro mundial, sin lugar a dudas, ha sido un verdadero respiro para el planeta. El Banco Mundial acaba de publicar su informe sobre el impacto económico por cuenta del COVID-19 y dan datos impresionantes, como por ejemplo la disminución de cerca de un 70% de la contaminación atmosférica a nivel mundial. Hemos visto imágenes también a nivel local, a nivel mundial, de cómo los animales han llegado a tomarse lugares en donde jamás se habían visto, en plazas públicas, en vías, animales que vivían en la montaña, bajan a la playa. Aquí en Barranca de Armeja también los hemos visto. Entonces son ejemplos de cómo esa tranquilidad nos ha traído inclusive nuevos sonidos que antes no habíamos escuchado. Hoy hemos dado cuenta que el petróleo está sobrando a nivel mundial, pero está faltando la comida. Esto parece ser un grito desesperado del planeta para que prestemos atención acerca de lo que es verdaderamente importante. Vendrá después la crisis del agua también, pero estamos advertidos. Así que es momento justo para aprender la verdadera lección a nivel mundial de que lo más importante es la vida conectada con el medio ambiente.